A ver, vení, 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 vení. ¿Es el Chiqui Tapia? Vení, 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 vení. Miren, chicos, miren, miren, miren. Igual, eh. Claudio Chiqui Tapia. Y eso fue una promesa, una promesa. El uno me dice, vos que sos amigo, vos que sos amigo. ¿Podés creer? Se tatuó Chiqui. Yo no lo puedo creer, pero lo banco porque es un amigo. ¿Fue una promesa? Fue una promesa, fue una promesa, fue una promesa, sí, sí. Le salió espectacular el tatuado. Mirá, ahora tiene un puesto en afa. No se puede creer. No se puede creer. ¿Qué expectativa para hoy? Hoy ganamos. ¿Cuánto? 2 a 0. ¿Primera vez en la cancha? No. ¿No? ¿Seguido? Sí. ¿Primera vez que lo ves a Messi? No. ¿Seguido lo viste? ¿Ya lo viste un par de veces? Sí, un par de veces. No, seguido, ojalá me hubiese gustado verlo. ¿Qué pasa cuando uno lo ve a Messi? Porque es como que uno no se termina de acostumbrar nunca. Te volvé loco. Mejor jugador del mundo. Te volvé loco. ¿Hazán algún gol hoy en el N.A.? Dios quiera. Sí. ¿Viste que si yo de Argentina gana, queda un pasito ahí nomás del Mundial? Porque clasifican un montón. Ya estamos clasificados, amigo. ¿Ya está? ¿Tanta confianza? ¿Te quepa alguna duda vos? ¿Ya estamos adentro? Pará, vos sos periodista. No, para mí estamos muy cerca. Ya estamos adentro. Pero viste que hasta que no tenemos número. ¿Ya estamos adentro? ¿Ya estamos adentro? La confianza del jugador argentino. Dame una pa... ¡Chiquita, piá! El 1. El 1. El 1. ¿Cuándo apostaste? ¿Cuándo apostaste? Desde el principio. ¿Al principio? Y dijiste, si es el último campeón del mundo, me lo tatuó. Mejor de dirigente del fútbol argentino, papá. Ahí está. Tatuaje de Chiqui Tapia. Vení, 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 vení. ¿Qué onda?